Música Nosotras también matamos, lo hacemos más y mejor. Es una frase de connotación negativa, pero cierta, y es que la criminalidad femenina ha estado ignorada durante mucho tiempo, quizás por el escaso número de casos si lo comparamos con las cifras de la delincuencia masculina. Las mujeres somos astutas, metódicas, somos discretas, planificamos paso a paso y somos detallistas a la hora de cometer el peor de los crímenes. ¿Qué son mujeres asesinas? Acostumbradas a denunciar el feminicidio íntimo o asesinato de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, podríamos pensar que todos los asesinos son hombres. Sin embargo, el asesinato no es exclusivo de los hombres, también existen mujeres asesinas, mujeres que atentan contra la vida de las demás personas, niños, jóvenes, adultos y ancianos. ¿Y cuáles son las características de estas mujeres aterradoras? Las asesinas son más pragmáticas. Ellas tienden a adoptar un enfoque más pragmático en sus crímenes, ya que son más propensas que los hombres a matar por lucro o venganza. Asimismo, a diferencia de los asesinos en serie masculinos que suelen atacar a víctimas desconocidas, las mujeres tienden a matar a personas dentro de su círculo familiar y social. Y finalmente, siguiendo con la descripción de un patrón típicamente femenino, también podríamos señalar la tendencia de las asesinas seriales al envenenamiento. Además de ello, en cuanto a su educación en el contexto sociocultural, se ha intentado explicar la delincuencia femenina desde la perspectiva de las teorías existentes en relación a la delincuencia general, lo que podría resultar poco pertinente considerando las diferencias de género existentes en lo que concierne. Por ejemplo, parece indiscutible que se ejerza más control en muchos aspectos de la vida de las niñas en particular, en cómo pasan su tiempo libre y en la clase de riesgo que se les permite asumir. ¿Y tienen idea de cuántos tipos de mujeres asesinas hay? Bueno, aquí les va. Felicidio. Pese a que es constatable la alta prevalencia de asesinatos de menores a manos de sus padres, también existen mujeres que matan a sus hijos. El denominado felicidio altruista u homicidio por compasión son aquellas que piensan que sus actos aliviarán el sufrimiento de sus vástagos. Otro tipo son las mujeres que en el intento de sobrevivir o proteger a sus proles, matan casi siempre a su maltratador, aquellos a quienes aman o amaron. Muchas mujeres denuncian después de varios episodios de violencia, incluso años. Visionarias. Sufren alucinaciones y delirios. Sus crímenes son espontáneos. De lucro. Crímenes bien planeados y organizados. La víctima es seleccionada en función a su poder adquisitivo. De sexo o sadismo. Las víctimas son desconocidas. De lealtad. Los crímenes son cometidos bajo la influencia de otra persona. La denominada vida negra tendrá otro tipo de perfil. Matasola y en silencio. Sus víctimas suelen ser personas de su entorno. Marido o hijos generalmente. En el 80% de los casos, el lucro es el principal motivo. El modus operandi suele ser mediante suministro de veneno en dosis continuas. Causas y consecuencias. Todo esto se puede ocasionar por amor, venganza, dolor, desesperación, rencor, odio, golpes y adicción. Una muerte lenta y dolorosa para sus víctimas. Y es mejor que te cuides de ellas. Para eso te presentamos el perfil criminal de una perfecta asesina en serie. Según un estudio realizado en 1997 por Eric Hickey, a partir de un estudio de 34 asesinas en serie estadounidenses, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones. La primera es que la media de edad gira en torno a los 33 años de edad. Por otro lado, el 50% ha contado con la ayuda de un cómplice masculino. El motivo fundamental es el económico. Casi un 50% ha tenido como principal método el envenenamiento. Sus víctimas, por lo general, son niños, ancianos y personas enfermas debido a su baja capacidad de defensa. Por otro lado, otra de sus víctimas son aquellos hombres con los que mantienen o han mantenido una relación sentimental. Modus operandi de criminalidad. El modus operandi de la criminalidad femenina. Cabe aclarar que las mujeres utilizan menos violencia que los hombres, por lo que son detallistas, pacientes y organizadas, ya que provocan una muerte lenta a sus víctimas, en donde el método más utilizado para cometer asesinato es el envenenamiento. Pero también recurren a otros que son a través de las armas de juego que tienen un promedio del 20%. Actualmente, también recurren a las armas blancas que tienen un 11% y el estrangulamiento con un 5%. Además, las mujeres no son impulsivas ya que planifican su crimen con mucho tiempo. Y de igual manera, son manipuladoras y mentirosas. Un dato curioso. Cabe resaltar un dato muy curioso, en el que Estados Unidos se lleva el primer lugar en el ranking de acoger el 76% de todas las mujeres asesinas en serie del mundo. Cabe resaltar un dato muy curioso,